Pero ya como andamos aclarando cosas, también hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa, a Valladier Aguato, a reunirme con miembros del cartel de Sinaloa, pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse para los que no tienen información. Sinaloa es el granero del país, tienen 800 mil hectáreas de riego, 600 mil hectáreas de temporal, te producen seis millones de toneladas de maíz. ¿Y por qué voy a Sinaloa? Porque nos importa la producción de alimentos. Tenemos dos propósitos fundamentales, la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria.